Le resolvemos la siguiente ecuación Vamos a resolver esta ecuación Primero vamos a separar aquí términos para que queden términos que tienen x y términos que no tienen, aquí hay una mezcla, aquí también, entonces vamos a separar 5 más, aquí es 2x entre 4 que es 1 medio de x menos 3 entre 4, menos 3 cuartos es igual a 1 entre 2 1 medio, menos 3x entre 2 menos 3 medios de x, más 6 vamos a pasar de este lado los términos que tienen x y de este lado los que no tienen x este tiene x, vamos a pasarlo para acá y este y este para acá, ya que no tienen x este 1 medio de x se va a quedar ahí este está restando, es menos 3 medios de x pasa para acá como más 3 medios de x igual este 1 medio se queda ahí este 6 también y este más 5 pasa como menos 5 y este menos 3 cuartos pasa como más 3 cuartos para este lado ahora vamos a hacer las operaciones aquí y aquí 1 medio de x más 3 medios de x son términos semejantes vamos a sumar los coeficientes 1 medio más 3 medios son 4 medios 4 medios es 2 o sea sería 2x que es igual a aquí tengo 6 menos 5 es 1 luego 1 medio más 3 cuartos vamos a hacer esta suma el común denominador es 4 ya que el 4 contiene al 2 como factor 4 4 por 1 4 así tengo 4 cuartos que es este entero 4 entre 2 es 2 por 1 2 más 2 2 cuartos es 1 medio más aquí va un 3 de ese modo tengo 3 entre 4 que es 3 cuartos vamos a hacer esta suma nos quedaría acá 2x y acá es 4 más 2 son 6 más 3 9 9 9 cuartos este 2 le estorba a la x vamos a pasarlo a dividir ya que está multiplicando entonces nos quedaría aquí lo vamos a poner x igual a el 2 pasa acá dijimos entonces queda 9 entre 4 que ya teníamos y aquí el 2 multiplicando al 4 esto es lo mismo que 9 entre 8 porque 2 por 4 es 8 entonces ya tengo la solución 9 octavos es la solución de esta ecuación vamos a comprobarlo para comprobarlo vamos a sustituir el 9 octavos aquí en lugar de la x nos va a quedar lo siguiente 5 más 2 por x o sea por 9 octavos menos 3 sobre 4 es igual a 1 menos 3 por x o sea por 9 octavos sobre 2 más 6 vamos a hacer operaciones aquí 2 octavos es un cuarto un cuarto por 9 son 9 cuartos menos 3 sobre 4 ahora acá 1 menos 3 por 9 es 27 27 octavos sobre 2 más 6 ahora vamos a hacer estas operaciones 9 cuartos menos 3 el 3 son 12 cuartos 12 cuartos es 3 si a 9 cuartos le restamos 12 cuartos nos quedan menos 3 cuartos entre 4 ahora aquí 1 menos 27 octavos el 1 son 8 octavos 8 octavos menos 27 octavos es menos 19 octavos aquí es más por menos menos tengo 3 cuartos entre 4 este 4 se puede convertir en fracción poniéndole un 1 abajo y así tenemos que multiplicamos los extremos y los medios 3 por 1 es 3 entre 4 por 4 16 este también lo bajamos acá este 2 lo convertimos en fracción poniéndole un 1 abajo entonces nos queda multiplicamos los extremos y los medios como lo hicimos acá 1 por 19 es 19 2 por 8 16 más 6 aquí vamos a sacar como un denominador que es 16 el número que va aquí es 16 por 5 son 80 menos aquí va un 3 para tener 3 16 ahora aquí el común denominador es 16 aquí va un 19 de este modo tenemos 19 16 más el número que va aquí es 16 por 6 que es 96 ahora 80 menos 3 son 77 16 en este caso y aquí 96 menos 19 son 77 16 como obtenemos lo mismo a ambos lados de la ecuación entonces este resultado es la solución de esa ecuación la comprobación puede efectuarse más rápidamente si empleamos una calculadora la solución la la y la 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 Gracias.